Mira, está cayendo un verdadero diluvio. Los Ángeles, California. Miren, que aquí andamos con el Nico. Nico. Miren qué preciosidad. Qué diluvio. Miren, este es un verdadero diluvio. Miren, amigos. Increíble, pero cierto. Miren, ¿quién me hace España? El Micradorio. El Nico. Miren, qué increíble. Miren, amigos. Este es un verdadero diluvio. Miren. Increíble, pero cierto. Miren qué tormentón. Miren qué tormentón. Miren, el que está cayendo. Miren. Esto es un verdadero diluvio. En Los Ángeles, California. Miren qué increíble tormentón. Miren. Qué hermoso todo esto. En Los Ángeles, California. El Nico. El Nicolóreo. Miren.